¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Bienvenidos a Gona in Life! Tenía como unos 70.000 newbacks ¡Ojo! Porque en el episodio también anterior, chicos, compramos mogollón de club del Sevency Que estamos a nivel 14 y no sé si nos quedaban 20.000 newbacks Y he recuperado dinero ¿Y por qué 70.000 si ahora tienes 60.000, Gona? Es que ha pasado una movida Es que me he gastado el dinero Pero realmente esto nos cunde tanto que me he quedado tan impactado, chicos Que resulta que he pensado que esto lo podemos llevar a otras zonas del rancho, chicos Porque esto funciona muy bien Lo de tener un dron que coja todo el rato plorts Otro dron que rellene la comida De los autoalimentadores Esa pequeña combinación, chicos, es bestial Sobre todo con el enlace del mercado nuevo que conseguimos El nuevo proyecto está basado en esto Pero en otra zona, así que ya Ahora lo vamos a hablar Pero os tengo que comentar un pequeño problema, chicos Después de ese episodio Lo que hice fue grabar otro episodio, chicos Haciendo este pequeño proyecto Pero resulta que al grabarlo No sé por qué Ha habido como un pequeño problema Y el archivo de grabación se ha vuelto un corrupto ¿Qué corrupto todo? Sí Iba a editar el episodio de hoy para hoy Y resulta que me he dado cuenta que ese archivo No sé qué le ha pasado Pero no se puede utilizar Es una movida muy rara, chicos Así que tomaros todo lo que os voy a contar aquí Como que he trabajado fuera de cámaras Pero realmente era un episodio que nunca vais a ver, tío El episodio perdido de esta serie Me da muchísima rabia Porque ya sabéis que en toda la aventura He intentado ir haciendo todo con vosotros Para que no os perdáis nada Y para que vayáis viendo el progreso Que vamos haciendo en el rancho Que es algo que me mola mucho Pero ese episodio corrupto Ahí en medio, tío Me ha fastidiado todos los planes Tampoco es que haya avanzado muchísimo Pero sí que avancé en algunas cosas Y me da un poco de rabia Pero bueno, lo dicho Tomáoslo como que hemos trabajado fuera de cámaras Ahora os explico el nuevo proyecto Y lo que he avanzado En ese episodio corrupto Y hoy seguiremos avanzando, chicos Nada va a fastidiar los planes De este ranchero pro Entonces he reprogramado Lo que serían los drones Para que sigan haciendo esto El mantenimiento de la comida Y recogiendo plorts Que ya os digo que esto nos renta mucho Quiero poner más enlaces del mercado Y dado que saqué tantísimo dinero Con esa pequeña combinación Que es una combinación realmente No sé, normalita Pero que funciona realmente bien Ahí en esa zona He pensado que en el laboratorio Chicos Hay cinco parcelas Y no cuatro En esa zona, chicos En esa Solo tenemos cuatro Cuatro Zonas Y aún así Fijaros la de dinero Que hemos podido sacar Pues imaginaros en el laboratorio Con cinco, tío Corrales La que podemos liar Y ahí viene el proyecto Chicos Y lo que vamos a hacer Y cómo lo vamos a hacer Ahora os explico los detalles En concreto Conseguimos cositas muy guapas En el episodio anterior Sin contar el episodio corrupto Como por ejemplo Esta estatua, chicos Del Club Seventy Que está muy, muy chula, tío Con sus focos y todo Está súper, súper guapo Por esta zona No ha cambiado mucho Lo único que he estado Recolectando un poquito De gallinacias Para ir a Explotar El slime gigante Boom De la zona de las ruinas Y también tenemos que ir A reventar el slime gigante De roca Que estaba en la zona De la cantera Eso es algo, chicos Que se va a venir Creo que muy prontito Porque quiero pillar Ya ves Y aquí es donde viene Lo que he trabajado Fuera de cámaras Entre muy comillas Porque ya veréis Que aquí sí que he hecho Algunas cositas Y de hecho Por eso Me queda ahora mismo 60.000 new bags Porque me he gastado De los 70.000 Pues un poquito En hacer un nuevo silo En este corral En esta zonita De aquí Que tenemos por aquí He puesto un nuevo silo De estos a tope Con todas las mejoras ¿Para qué? Para que recoja todo Como os digo Voy a intentar O yo creo que nos vendría bien Al menos de momento Luego ya en el futuro, chicos Y eso cambiaremos Las parcelas Lo que haga falta Pero creo que de momento Con esa combinación Vamos muy bien Así que he puesto Un nuevo dron, chicos Porque teníamos Hexa combo Para que vaya Por los plorts Otro que vaya metiendo Los limones de fase En estas zonas Y como veis He liberado Los rosas que había aquí Y también He puesto una parcela Ahí atrás Estas son las cosas Que estaban medio hechas De este nuevo proyecto ¿Por qué liberé A los rosas, chicos? Porque vamos a hacer Nuevas combinaciones Con cuánticos Toda esta zona Va a estar llena De slimes de cuántico Así la combinación Será perfecta ¿Por qué? Tenemos el árbol De limón de fase Esto va a ir generando Mogollón de limones de fase Que van a ser utilizados En los corrales ¿Vale? Lo bueno es que Si tenemos en esta zona Todo combinaciones De cuánticos Solo necesitamos Limones de fase Así que si tengo Tres corrales enteros De cuánticos Fusionados con otra cosa Vamos a recoger Muchísimos Pero muchísimos Plorts Y solo con un solo Alimento ¿Sabéis cómo? O sea Exactamente la combinación Que tenemos Con lo de Rati y cristal Si que es verdad Que con Rati y cristal Teníamos zanahorias Y cebollas Pero sería lo mismo ¿No? En este caso Ojo Otra cosa Que me di cuenta Chicos Es que el nuevo El nuevo producto Ese que pillamos De Ogden Chicos Se queda en el suelo De los cultivos ¿Os estáis dando cuenta Que estáis como ese Producto especial Que era una mezcla Que hacía Que todos los frutos Y las cosas Que se quedaran De los cultivos No se estropeasen Pues me di cuenta Tío De que se ve Como el fluidete Del líquido Ese mágico De Ogden En el suelo Tío Cuando lo pusimos No me di cuenta Pero en ese episodio Corrupto Si que me di cuenta Así que chicos Tenemos que montar El nuevo proyecto ¿Y qué vamos a hacer? Pues lógicamente Necesitamos más Plorrosa Así que en esta zona Vamos a poner Cuánticos con rosa Que va a ser una combinación Muy buena Y otra combinación Aquí hay 5 corraletes Y para seguir avanzando Este plan va a funcionar Muy bien chicos O sea Os lo aseguro Lo que he pensado Es poner cuánticos Con cazadores Creo que la combinación Puede molar muchísimo Porque los cazadores Ya sabéis que son unos slimes Que me molan mucho Actualmente en el mercado Están a muy buen precio Y la combinación Yo creo que puede Puede salir genial Vamos a sacar muchísimo Plor de cuántico Que también estaba muy bien Y creo que esto De las 3 parcelas Con los 2 drones Puede ser Increíble chicos Os lo digo Ahora mismo tampoco Tenemos en mente Hacer ningún diseño Nuevo Con esa combos Y tal Y por eso pensé En hacer un nuevo drone Y hacer esa combinación Ahí ¿Qué necesitamos Para el proyecto nuevo Chicos? Que ya está Medio trabajadito Pues lo que necesitamos Es capturar Muchísimos cuánticos Así que nos vamos a venir Por las ruinas Antiguas Un poquito Vamos a ver Si podemos pillar Rogallos Chicos Que me interesa mucho Para el rancho Y a su vez Pues eso Traer mucho cuántico Y unos rogallos Sería una combinación Perfecta Para este pequeño viaje Y también os voy contando Más cositas Ya sabéis que hace No sé si un par de episodios Nos dieron la mejora Del backpack De Que podíamos Abrir las vainas Del tesoro azul Y eso En ese episodio perdido Chicos Que jolín Que rabia me ha dado Os lo digo de verdad Me ha dado mucha rabia Porque me hubiera molado Que lo vierais todo Y el progreso Y todas esas cosas Porque aún quedan Algunas cosas Que os voy a ir contando más Mientras vamos haciendo Esta tareita Y de verdad Me hubiera molado Que lo viéseis Chicos Pero es que jolín Que raro Tío Además esas cosas De archivos corruptos Episodios Que al final Yo que sé Que hay problemas Con la grabación Y tal No me suele pasar mucho Porque suelo tener Cuidadillo Pero Que me pase jolín Me da una rabia terrible Os lo digo de verdad Pero bueno Compré lo de las vainas azules Chicos Y abrí algunas Por ahí ¿Qué me han dado Las vainas azules? La mejora del backpack Pues Cosas de decoración Que ya veremos En la zona del laboratorio Sobre todo cosas de plantitas De estas raras Que se supone Que las podremos crear Aún de momento No nos hemos puesto En el laboratorio A gastar recursos En En hacer decoración Pero lo vamos a hacer chicos Porque ya sabéis Que me mola muchísimo Lo de la decoración Y creo que puede quedar Absolutamente bestial Nuestro rancho Todo decorado Con plantitas Árboles Y todo eso Es lo único que he visto De las vainas azules De momento Y las vainas azules Que encontré Fueron en el En la zona de musgo Que como os digo Estuve haciendo algunas cosillas Por ahí Yendo a ver si estaban Los apiarios completos Y todo eso Y Y encontré algunas vainas azules Y las abrí Pero poquita cosa Tampoco Si que es verdad También en alguna Me dieron algún recurso En plan de De jalea real Alguna cosita así Pero en la mayoría Me han dado decoraciones Cosa que no me esperaba Tampoco Porque en las vainas azules Yo pensaba que nos iban a dar Cosas más chungas Incluso O sea No sé realmente qué Pero digo Alguna sorpresa O algo chungo Tiene que haber por ahí Así que molaría de hecho Igual pasarse por la zona Del slime boom Porque aquí creo que había Una vaina azul Y así aprovecho chicos Y os enseño como Como van Van exactamente igual Que las verdes Pero Pero o sea Molan un montonazo No sé si esta es azul o verde Ahora mismo con esta luz Pero vamos a ver Qué nos da Fósil slime Pues lógicamente No lo llevamos Esta yo Yo os diría tío Que es verde ahora mismo Pero no sé si es por la luz A ver con la lamparita Se ve mejor Ah no no Es azul Es azul Es azul Bien entonces Funcionaría igual chicos Y lo que he abierto Tampoco es que me haya dado Algo super legendario O algo así Cosa que a ver En algún momento espero Espero que la podamos encontrar Y también estuve echando Un vistazo también A la capa de musgo Un poquito más a fondo Es que Ese episodio chicos Yo creo que me cundí Un montonazo Con lo del proyecto Que ya dejé todo Medio montado Y dios mío Sigo muriéndome de rabia Por dentro chicos Esto a los rancheros pros No les pasa Espero que no vuelva A ocurrir nunca Ya te digo Vale entonces Creo que vamos a ir rompiendo Estos slimes de alquitrán Para que no se vayan Zampando a los cuánticos Aunque de momento Tengo 26 Creo que es más Que de sobra Para el plan que tenemos De hacer toda La zona del laboratorio De cuánticos O sea puede ser bestial La combinación También me molaría Ver si salen más ecos chicos Que ya sabéis Que por aquí Igual con el tiempo Podrían salir más ecos Es algo que quería investigar Pero de momento No veo ninguno Y vamos a avanzar un poquito Para la zona final Para volver por el teletransporte De la parte final De las ruinas chicos Que es ese Teletransporte Que ya encontramos Cerca de la zona Donde está la puerta Con llave de la nueva zona Que espero que podamos ver pronto Vamos a ver si voy bien De camino Vamos bastante bien chicos Voy a seguir avanzando Un poquito por aquí Y yo creo que con los cuánticos Que tenemos Vamos de sobra chicos Y ya veréis como ese proyecto Va a funcionar Si o si Lo bueno que nos hemos quitado De en medio El tener que hacer corrales Y todas esas cosas Porque ya lo tengo todo montado Y los drones programados Y todo O sea que sería montarlo Y ya debería de empezar A funcionar Ese proyecto a full Y es algo que De verdad Me va a molar un montonazo Así que nos volvemos a casa Por aquí Y ahora lo vamos a terminar De montar Y ya veréis chicos Espero que funcione muy bien Vamos a echar un vistazo también Porque por aquí Tenemos muchísimo plor metido En el silo Hasta el punto De que esto ya está Medio petando Tengo un montón de tofu Y os podría decir chicos Que con la cantidad Que tenemos por aquí Podríamos ir vendiendo Voy a cambiar la función De los drones chicos Y aprovechamos Y voy a ponerlos a vender Al menos durante este episodio Que podría molar Que vendan todo chicos Y vamos consiguiendo Más pastuki Que los niveles del club Sevency Estaban a 20.000 Newbacks ya Ojo a esto Es bastante chungo O sea El tema de conseguir Tanta pasta Al menos ahora De momento Va a pillar los plor Del silo Y los va a llevar Al mercado A ver Voy a repasar el tema No vaya a ser que me haya equivocado Con algo Plort Silo Mercado De plorts Vale perfecto Entonces estos drones Van a empezar a vender Un poco hoy Para que no se pete el silo Que es lo que más me preocupa Y lo único chicos Que nos faltaría Que no sé si podemos hacerlo Y ahora le voy a echar un vistazo Para mi mega plan De pasar el proyecto Rack Cristal Al laboratorio Lo único que faltaría chicos Sería El tema De que Necesitamos un enlace Del comercio aquí Para poder hacer lo mismo Entonces voy a poner 14 y 14 Chicos O sea Igual a lo mejor Son demasiados cuánticos En esta zona Con los sable No tenemos tantos Pero de momento Mientras no se vayan saliendo Y tal Y lo tengamos todo bien Creo que lo voy a dejar así De hecho Vamos a poner limones de fase Porque aquí hay mogollón Vamos a repartir los limones de fase En todos los corrales chicos Para que no se nos desfase este proyecto Al menos ahora al principio chicos Mientras lo empezamos a Un poquito a poner Entonces voy a poner por aquí Unos cuantos limones Otros Por aquí nos queda hacer la fusión chicos Y lo tenemos Madre mía Todo cuánticos en el laboratorio Además yo creo que queda muy bien La combinación de cuánticos Y el laboratorio juntos Porque los cuánticos Son como los más Misteriosos Científicos Porque pueden viajar en el tiempo Y hacen unas movidas súper tochas Vale Voy a meter los Fósiles de slime Y ahora lo único que nos quedaría Sería coger Unos plos rosas Y hacer la combinación De los plos rosita Con los cuánticos de aquí Estos que están más cerquita Que por aquí los tendríamos Simplemente voy a soltarlo Y que lo vayan zampando Y luego nos quedaría Coger Plos de cazadores Que no tendríamos problemas Si no quedan muchos Porque podríamos usar El tofu de Ogden Chicos Para eso es para lo que nos hemos guardado Para estas ocasiones especiales Porque No sé si tenemos cazadores Y además se están vendiendo por aquí Vamos a ver Yo ahora mismo ni siquiera veo Así que voy a utilizar directamente El tofu Que seguro que les mola un montonazo Para conseguir pues Igual no nos pasemos Porque el tofu mola mucho Y hay que guardarlo bien Voy a utilizar 14 tofus Para dárselos a estos Y que nos suelten Una buena cantidad de plorts Y con esto tenemos Para hacer la fusión Pero cuántico con cazador Puede ser bestial Eh gente Puede ser muy loca La combinación Me gusta mucho Creo que Podría molar un mogollón Además No sé por qué Pero también lo Le eché un vistazo A cómo está el precio De los plorts en general Y uno de los que está Más altos Ahora Y no entiendo muy bien por qué Yo creo que es porque Lo estamos vendiendo poco Si os digo la verdad Pero el cazador Está 75 Newbacks Y subiendo Gente Entonces esa combinación Con cuántico cazador Puede ser bestial Tenemos que mirar Que no se me olvide chicos Los drones están vendiendo Todo funciona bien por aquí Vamos a echar un ojo Y con cuidado Al tema de que Madre mía Cómo va a estar esto De cuántico Así que Verdad Al tema de que Podamos poner el enlace Del mercado aquí Si no el plan No va a funcionar Fijaros los cuánticos Cazadores Loco O sea Cómo Mola tío Fruta y carne Y todo se van a alimentar Del limón de fase Y lo bueno es eso chicos Que el plan es perfecto Porque tenemos la combinación De los dos drones Trabajando aquí Uno recoge Y el otro alimenta Chicos Es que esta combinación Al menos de momento Por lo que llevamos Y por mi experiencia En Slime Rancher Creo que es la mejor Los cuánticos rosas También molan mucho Porque son como rosas Pero con el efecto Este de los cuánticos Y o sea No sé En realidad me mola bastante Pero sin duda Os diría que los cuánticos Cazadores molan un huevo Se hacen invisibles Y se teletransportan ¿Qué más le puedes pedir A estos Cazadores tío? O sea Es que Combinación más buena ¿Y por qué revientan tanto tío? Si no son Boom También revientan Chicos O es que están intentando Salir por arriba ¿Estáis alterados amigos? ¿Queréis algo de comida? Yo les puedo dar comida Ahora en principio Un poco así a mano Para que estén un poco Más tranquilitos Que coman Y estén más felices Porque se ve que están cabreados Y yo no sé por qué Macho ¿Qué os he hecho amigos? Entonces El único problema Que podría haber En este pequeño proyecto Chicos Que lo tenemos puesto ya Pero literal Lo tenemos puesto Y creo que en el corral Están puestas todas las mejoras Chicos Voy a revisar Escudo solar Vale Sí Está todo puesto El único problema Que podríamos tener por aquí Sería Que claro Son tres corrales ahora Chicos Con un solo alimento Podría ser un problema Si el árbol de fase No diera suficientes limones Como para poner en todos los corrales Pero por lo que he estado viendo Y yo he entrado y salido Muchas veces Y esto petaba De limones de fase Así que no creo Que haya problema Los rosas serán más tranquiletes Y con limones de fase Nos podemos ir alimentando todos Yo creo que no No tendría que haber ningún problema Y de hecho Voy a sacar algunos limones de fase Más por aquí Bueno Lo de que no va a haber problemas Chicos Lo veremos pronto Me imagino Lo veremos bastante pronto Entonces Voy a ir poniendo algunos por aquí Para que no haya lío El drone este va a recoger todo Y lo va a meter en el silo Que voy a ver un poco Como está el silo Porque estuvo funcionando un poco En ese episodio Que os digo Que nunca veremos Y hay 60 plorts rosas Que nos vienen muy bien Y por aquí ya hay cuánticos De sable Hay bastantes plorts En realidad chicos Si lo veis Podríamos sacar bastante tajada Entonces Vamos a revisar Lo del enlace del mercado Y ahora Nos vamos a poner Con otra cosita chicos Que también hice En ese episodio Tan extraño Madre mía Estoy todo el rato Hablando de ese episodio Estoy obsesionado chicos El enlace del mercado Podremos hacerlo Esa es la pregunta Si Lo podemos hacer Podemos marcarnos uno Así que Lo vamos a hacer chicos ¿Con qué? Con los plorts rosita Que tenemos en el silo Esto lo bueno también Aparte de que podamos vender en masa Como hemos visto en otras zonas Lo bueno es que también Podemos recoger directamente Los plorts del silo Para llevarlos a la refinería Cosa que también nos viene muy bien Y es muy cómodo chicos No tenemos que hacer tanto viaje No tenemos que recogerlo De las parcelas Los drones chicos Están salvando el mundo O al menos mi rancho hermano Porque se lo están marcando Tío Esos drones Enlace del mercado Vamos a poner uno por aquí Y lo vamos a poner Justamente al lado del silo A poder ser Chicos justamente pues Pues que lo ponemos Por aquí ¿No? Al lado de los drones ¿No? Por ejemplo Yo creo que podría ir bien Enlace del mercado Instalar Entonces aquí podemos vender chicos Y esto estaría exactamente igual montado Que la zonita que tenemos De rata y cristal Así que el proyecto Veremos si se puede mantener Con la comida de los limones de fase Y si no En algún caso Creo que igual Podríamos Intentar traer De alguna manera Más limones de fase A esta zona Haciendo otro cultivo De limón de fase En otra zona No lo sé Ya lo veremos Pero Esto estaría lleno ya La parcela principal Está llena O sea bueno La zona principal del rancho También está llena Todo La zona de rata y cristal Está lleno Así que chicos Muy prontito Vamos a seguir avanzando Con mis planes Y haciendo más cosas En las parcelas De la cueva chicos En estas parcelas Si no me equivoco Creo que había 5 En estas parcelas Hay que hacer cositas Y podríamos montar Algo parecido A lo que hemos hecho En esta zona Pero con otro tipo de fusión Pero ya Podría molar bastante Hacer Slimes nuevos chicos Llevamos mucho tiempo A ver Vamos avanzando Y consiguiendo dinero Pero llevamos mucho tiempo Sin conseguir slimes nuevos Hemos visto los de mercurio Pero de momento No se pueden conseguir No se si se podrán En el futuro Pero aquí hay que montar algo Chicos Y tenemos 5 parcelas Así que puede ser Un buen combazo Lo único Que necesitamos Muchos materiales Y muchas otras cosas Pero bueno Poco a poco La tienda de la señorita Señorita Mochi Miles Que incluso Es la imperia de aquí Chicos He leído que O sea Que es una chica O sea Lo digo de verdad Lo estuve mirando Porque me rayé muchísimo Con los comentarios En todo momento Las conversaciones Es que ahora mismo No me acuerdo De en que parte estaba Lo ponen por aquí No por ejemplo Le iban a otorgar un premio A Mochi Pero ella Dijo que no Gracias Os juro chicos Que en todas las conversaciones Había visto que Mochi Se refería a sí misma Como un ser masculino El tema cual es Que seguramente Que las traducciones Tengan algún problema Y por eso hay La confusión Además que podría ser Un tío o una tía Porque es un look A ver Mira el pelo Gona A ver Hay gente que lleva coleta Y es un señor O sea Que no pasa nada El problema chicos Es que en ese episodio anterior En el que estuve haciendo cositas Papi consiguió La primera mejora De esta zona Ya es lo último chicos Que os tengo que contar De fuera de cámaras Menos mal Conseguí la primera mejora chicos Y la primera mejora Que nos ofrecía Mochi Miles La señorita Mochi Miles Es que de vez en cuando No sé muy bien Cómo va a funcionar eso Pero de vez en cuando Nos va a dar un chivatazo De que algunos plorts Están al doble de precio Una movida así No tengo muy claro cómo funciona Si alguien me lo puede explicar chicos Dejármelo en los comentarios Simplemente hice un par de carreras Conseguí el objetivo Y lo desbloqueé Que salía como un simbolito De la cabeza de Mochi Miles Con un símbolo de sumar Y ya está O sea Y solo me dijo eso Que de vez en cuando A lo mejor me iba a dar algún chivatazo De alguna subida de precios de plorts O algo así Pero no sé si lo podemos activar nosotros En plan manual Es decir Quiero vender no sé qué Y lo podemos activar No tengo ni idea de cómo va a funcionar Así que os lo dejo ahí Como pequeña pregunta Sé que muchos de vosotros Sabéis un montonazo de este juego Y me estáis ayudando mogollón Así que si Si me podéis echar una mano Sería un puntazo Y para terminar el episodio Bien chicos Vamos a echar unas carritas De slime de mercurio Que está muy reciente Sigo esperando que a lo mejor Con el tiempo Podamos conseguir Los slimes de mercurio Para nuestro rancho Son las esperanzas que tengo Y la verdad que lo de las carritas Está bastante divertido Ya sabéis que tenemos que disparar Con electricidad A los slimes de mercurio Poquito a poco Para ir consiguiendo sus plorts Es lo que nos cunde En este lugar Y vamos a ver Si estos slimes de mercurio Empiezan a salir por aquí Les vamos disparando un poquito Hay cosas que descubrí En el episodio este Que os digo Que nunca veremos Siempre refiriéndome a él Estoy enamorado de él En realidad Descubrí algunas cosas Chicos Como por ejemplo Que nos cunde mucho Ir corriendo Detrás de los slimes de mercurio Yo lo pensé Y lo leía a veces En los comentarios El tema de que Si me quedo parado Por ejemplo aquí Y me pongo a disparar Esto nos cunde mucho ¿No? Porque claro Les dispara a todos Y vienen hacia a mí Entonces es fácil de pillarles Pero ya sabéis chicos En la pequeña metralleta Backpack que tenemos aquí Ya sabéis que tenemos Como un tiempo ¿Vale? Ahora mismo tenemos Como un minutito Entonces Si no corro Con ellos Ese tiempo siempre va bajando Pero Si por ejemplo Me doy unas vueltas Y voy pillando Esas puertas verdes Que estamos viendo por aquí Ya veréis como Cuando pasamos Esto es algo que he ido descubriendo Ya os digo Le tenemos que pillar mucho El truco a esta mecánica Si pasamos por aquí Nos dan como 30 segundos más O una cosa por el estilo Entonces siempre nos va a cundir mucho El tema de ir haciendo El recorrido con ellos Aunque a lo mejor De vez en cuando Si que nos paremos Y pillemos algún Algún grupete ¿No? Por aquí Y disparemos y tal Siempre nos va a cundir eso Porque siempre vamos a poder Estar dando vueltas Mientras pillemos Esos portales verdes Y yo creo que esa es la clave Realmente Luego aprendernos un poco Las rutas Por donde podríamos ir avanzando Y eso Y también pues utilizar Todo lo que esté a nuestra disposición Como por ejemplo Estas bolitas chungas Que son explosivos Que pillan en masa A estos slimes de mercurio Son unos explosivos Y alimentan a todos Los que están alrededor Es como una bola impactrueno Que también está bastante bien Y no sé Pero yo creo que hay En cierto momento Esto es lo que tenemos Que seguir explorando un poco Hay en cierto momento En el que ya no hay Más portales verdes Como ahora mismo Que hace un rato Que no veo ninguno Entonces en ese momento Ya nos daría un poco igual Porque ya no podemos Recuperar más tiempo Y podríamos centrarnos más A lo mejor en disparar O buscar otra ruta ¿Veis? Por aquí hay otra Otra puertecita verde Y nos da 20 segundos más Entonces sería ir mirando Pero si vamos haciendo Incluso el circuito Mogollón de veces Y dando vueltas Todo el rato Podríamos hacer una carrera infinita Si se nos diera Increíblemente bien ¿Sabéis? Como os digo De momento no soy tan pro en esto Pero nos tenemos que hacer Con el valle Y si la señorita Mochimais Tiene más cositas para nosotros Obviamente que las queremos Chicos Y lo que me ha dicho Que sería la siguiente recompensa Ya se ha terminado La primera vuelta chicos Lo que me ha dicho Que sería la siguiente recompensa Es una mejora Para nuestros Corrales de gallinas Que ya sabéis Que tenemos uno No sé si en el futuro Lo cambiaremos Podríamos hacerlo Porque igual No lo utilizamos demasiado Pero nos da una mejora Para los corrales de gallinas Que igual esa mejora Pues hace que Nos cundan mucho más Entonces Estoy ahí esperando A ver si Yo que sé Poco a poco Iremos consiguiendo Estas recompensas Y me molaría saber Si nos da alguna cosa más De todas maneras Sabéis chicos Que en estas zonas Tanto en la de Ogden Como en la de Mochi Que la de Ogden Tenemos que ir De vez en cuando A hacer cosas Aquí hay parcelas chicos Y yo creo que Cuanto más vas consiguiendo Más te va dando Acceso a su rancho Y si pudiéramos tener aquí Más zonas chicos Sería genial ¿Por qué? Porque en algún momento De momento nos vamos a ir volviendo chicos En algún momento Fijaros todo lo que han vendido Los drones ¿Eh? En algún momento Las parcelas se nos van a acabar Chicos Aquí tenemos cinco más Cinco parcelitas más Y si que es verdad Que nos queda La expansión De esa del puerto Que estaba al otro lado Que la iremos a ver Pero En algún momento Se nos van a acabar Los huecos chicos Y avanzar ahí Y tener más huecos Sería genial Además que tampoco sabemos Si por ejemplo En esos ranchos Todas las cosas funcionan igual O si igual podremos Hacer más cosas Es que no tengo ni idea Chicos Pero de momento Voy a ir recogiendo Unas cuballas Fijaros como está esto De alimentos ¿Eh? Está hasta arriba Y eso que los voy poniendo yo ¿Eh? En esta zona Los drones no se ocupan De nada de la comida Y aún así Es que las cuballas estas Crecen tan rápido Y os digo Las cuballas tienen que funcionar Exactamente igual Que los árboles De los limones de fase Así que Digo yo que nos dará Comida suficiente Como para alimentar A tres corrales Es que ya lo veremos Eso chicos No lo sé Tengo mis dudas ¿Eh? Un poco Voy a guardar las cuballas Para que no Bueno las podríamos haber dejado ahí Pero Voy a recogerlas Y voy a recoger la remolachita Corazón Y ya aprovecho para alimentar Toda esta zona Y en el corral Pues sí que es verdad Que la última vez que entré Había mogollón de gallinas Que son las que he ido metiendo En el silo Y que nos van a ayudar A reventar Los slimes gigantes Que es muy probable Chicos Que en el siguiente episodio Igual nos hacemos Una carrerita más De mochimais O algo así Y luego nos vamos a reventar Los slimes gigantes Para ver si obtenemos llave Quiero conseguir slimes nuevos Para en la cueva Montar el proyecto este De dos drones Este especial nuestro Montarlo allí Con una fusión nueva Tío Algo que nos No sé Algo que nos mole mogollón Vamos a ver que tal va todo por aquí Por aquí hay limones de fase Por aquí también hay Cada vez un poco menos Y por esta zona Ya están contentos estos Y también hay limones de fase De momento bien repartido Tendremos que vender Dentro de poco Pero de momento todo bien Lo único que el árbol de limón de fase Ahora mismo nos está dando limones ¿Qué pasa? Que está en huelga o algo Pero aquí tenemos mogollón de plor Chicos Y si vendemos todos esos cuánticos Igual Igual Gano mi primer millón De new bags ¿Sabes? O sea puede ser muy loco Hay mucho espacio En el silo Y espero que os haya molado Este proyecto nuevo Para aprovechar de momento Los corrales aquí Ojo que se me están saliendo Algunos Algunos cuánticos rositas Que van a ser revoltosos Fíjate que los rosas Son los que están más tranquilitos Normalmente Pero se han salido Bueno Los iremos metiendo Si hace falta ¿Vale? E incluso podemos traer más cuánticos No habría ningún problema Espero que os haya molado De verdad Este nuevo proyecto chicos Y de momento Este episodio Lo vamos a ir dejando por aquí Siento mucho Lo de ese episodio perdido chicos Pero no depende de mí Es como un error Que ha pasado Y bueno Vamos a vivir con ello Y seguir adelante Y como no chicos Si os ha molado este nuevo episodio Ya sabéis Podéis dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta Gran familia Y también podéis Llegar a ser unos Crux Solo suscribiéndote Es verdad Es lo que hay Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life